Empezábamos el programa que tenemos un día cargado de información. Bueno, para eso vamos a consultar a los especialistas. Ya voy a estar, ya estoy, perdón, en comunicación con Florencia Fernández Sabela. Ella es tributarista, especialista en impuestos. Florencia, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, el gusto es mío. Bueno, preguntar, te pongo en contexto. La restitución de la cuarta categoría implicará que más de 800.000 empleados vuelvan a tener descuentos en sus salarios. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿a quién alcanza esta medida? Y bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los topes? ¿Qué nos podés contar? Bien, bueno, ahí dentro de la mala noticia, que es así como vos decís, que probablemente a partir de esta modificación muchos trabajadores van a volver a pagar impuestos a las ganancias, te voy a empezar a ponerte la buena noticia, que es que si bien esta modificación es retroactiva el primero de enero del 2024, los sueldos hasta junio de algún modo quedan bloqueados. ¿Por qué? Porque si esta modificación retroactiva por los primeros seis meses del año genera diferencias de retenciones a pagar, la ley lo que hizo fue como perdonar esas diferencias a pagar, entonces solo generaría mayores impuestos de julio en adelante. Eso es importante porque si la diferencia da al revés, porque también puede haber casos en donde la reforma, digamos, ayuda o hace que paguen menos impuestos a las ganancias, en algunos casos a algunas personas, si hay devoluciones, las devoluciones se hacen retroactivas a enero, solamente no se hacen si la diferencia es a pagar. Bien. A ver si estoy entendiendo bien, Florencia. Digamos, eso es porque el año es fiscal, digo, en todos los casos el descuento es a partir de junio o julio. Exacto. Claro, exacto. Como el impuesto a las ganancias es un impuesto que en realidad es anual, es de año, las modificaciones siempre son retroactivas al primero de enero. Bien. Entonces acá lo que se hizo es una norma que se llama de transición, que si las diferencias dan a pagar, es decir, que tendrían que retenerle más impuesto a los empleados por lo que ya pasó de enero a junio, lo que hace es que compensa con una deducción extraordinaria como para que el resultado sea cero y solamente empiecen a pagar de julio para adelante. Bien, clarísimo. A ver, este impuesto es solo... Te hago todas las preguntas básicas para que nuestros oyentes entiendan. Claro. Estos, digo, esto es solo para trabajadores en relación de dependencia, ¿qué pasa con los autónomos? Bueno, esto es para empleados en relación de dependencia y también para jubilados. A los jubilados siempre se los deja fuera acá porque es para los que tienen jubilaciones de privilegio, ¿no? Ah, bien. Estas modificaciones los impacta porque después, bueno, claramente los que cobran la mínima, que son la gran mayoría, impuesto a las ganancias es un tema que no les afecta ni de cerca. Entonces, respecto de los empleados, sí hay una modificación. La modificación en realidad es volver al régimen tradicional que nosotros teníamos de impuesto a las ganancias, que es el de pagar sobre sueldo de bolsillo. Bien. En las modificaciones que se hicieron de 2024, que ahora quedaron sin efecto, se pagaba sobre sueldo bruto y había un umbral, un piso mucho mayor para empezar a pagar. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás en los sueldos de hasta 2 millones y medio de pesos bruto, el régimen actual era muy favorecedor porque cuando vos tenías ese piso que no pagaba ganancias, el residual de impuesto que tenías que pagar era muy bajo. En sueldos más altos, las tasas eran más caras y se pagaba sobre el sueldo bruto, entonces no tenías posibilidad de descontarte nada. Bien. En esos sueldos más altos, las modificaciones ayudan, no perjudican. Bien, bien. Eso por un lado. Respecto de los autónomos, que siempre son los olvidados... La ventaja que tienen los autónomos es que, bueno, el régimen de monotributo ahora quedó un poco más amplio y permite la posibilidad de que algunos monotributistas que habían quedado excluidos vuelvan a entrar al régimen. Entonces quizás algunos que hoy son autónomos porque el monotributo les había quedado corto, bueno, tienen la posibilidad de evaluar si pueden volver al régimen de monotributo, que siempre es lo más eficiente, lo más económico en términos de impuestos. Ahora, el autónomo que no tiene otra opción que seguir en el régimen de autónomos, claramente soporta una carga tributaria, que si se lo compara con el empleado, es abismal la diferencia entre uno y otro. Estoy hablando con Florencia Fernández Sabela, ella es tributarista especialista en impuestos. Florencia, te pregunto, ¿esto ya está todo reglamentado, ya está todo vigente? Hay que esperar algo, digamos, ¿los empleados tienen que hacer algo? ¿Las empresas tienen que hacer algo? Bueno, está reglamentado por parte toda esta modificación del paquete fiscal. La realidad es que lo que compete al impuesto a las ganancias y las reformas todavía no salió la reglamentación. Y ahí es importante tener en cuenta cómo corren los plazos. ¿Por qué? Porque hasta el 15 de julio se había prorrogado la posibilidad de que los empleados completen lo que se llama el CIRADID, que es el formulario de AFIP donde uno pone las deducciones. ¿Por qué? Porque a partir de esta reforma las deducciones vuelven a ser relevantes. Así que ahí la primera sugerencia es que entran a completar el de 2024, que ese todavía hay tiempo de hacerlo, ese vence recién el año que viene, y que informen todas las deducciones porque eso les va a mejorar su posición de retenciones de aquí a lo que queda del año. Después, otro caso que es que los que tienen que ver que hacer son las personas que durante este año hayan cambiado de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona que se mantiene con el mismo empleador, la realidad es que es el empleador el que le va a corregir toda la situación, tanto de 2023 como de 2024. Pero cuando existen cambios de trabajo en el medio, es el empleado el que tiene que ir a ver si no tiene algún impuesto que recuperar, si no le habrán retenido de más. Así que eso también es otra sugerencia para aquellos que hayan cambiado de empleo en el medio de este berenjenal de normas que fueron y vinieron. Tremendo. Te quiero preguntar, ¿cada cuánto se actualizan esos montos ahora? ¿Qué dice la ley? Y si hubo un cambio en esas deducciones. Por ahí uno lee que hay menos deducciones o menos posibilidades de deducir ganancias. Exacto. Bueno, por un lado, las deducciones tradicionales que nosotros conocemos, que es la deducción, lo que se llama el mínimo no imponible, y las cargas de familia, esas se incrementaron y está previsto que en septiembre haya una nueva actualización. Bien. Ahí lo que dan los números hoy es que es más o menos una persona, un soltero con un sueldo bruto de un millón ochocientos no estaría pagando impuesto a las ganancias. Ahora, el impuesto vuelve a ser un cálculo personal. ¿Qué digo con esto? Que quizás una persona que tiene un sueldo de dos millones de pesos bruto tampoco paga porque tiene alguna otra deducción. Un hijo a cargo o un personal de casa particular que es posible deducir, o no sé, servicios de medicina privada. Un cónyuge, por ejemplo, no. Exacto, un cónyuge. Entonces, o por ejemplo también, no sé, intereses de créditos hipotecarios que ahora aumentó un poco la deducción. Sí, bien, bien. Entonces ahí se analiza cada persona. Pero bueno, un sueldo bruto de un millón ochocientos, la realidad es que nunca pagaría impuesto a las ganancias. Bien. Ese sería el parámetro. Bien. La última, Florencia. ¿Qué cambió en cuanto al aguinaldo? Digo, hoy estaba leyendo una nota que se habían olvidado de reglamentar algo al respecto. ¿Qué me podés aclarar? Bueno, ahí el aguinaldo, lo que nosotros veníamos era de un régimen donde por lo general el aguinaldo estaba exento si los sueldos no superaban un umbral, ¿no? Bien. Ahora todas esas exenciones que antes existían para lo que era aguinaldo, obras extras, bonos de productividad, a partir del año 2024 desaparecen. Ya no existen más esas exenciones que tanto se habían usado hasta el año 2023. Hoy la regla es que todo lo que un empleado cobra está sujeto al pago de impuesto a las ganancias. El aguinaldo, ¿cómo está solucionado en la norma? Que todas estas deducciones que yo te decía, la deducción, el mínimo no imponible o la deducción especial para empleados y las cargas de familia, se incrementan en un doceavo cuando la persona que tiene rentas es un empleado. Es decir, de alguna forma, si tenés aguinaldo, tenés un incremento en una doceava parte de las deducciones, justamente con el objeto de ir a cubrir este aguinaldo, ¿no? Bien. Bueno, clarísimo. Te agradezco muchísimo la comunicación, clarísimo todo. Te superagradezco. Bueno, gracias a vos, Sergio, que tengas buenas tardes. Al contrario. Florencia Fernández Sabela, tributarista especialista en impuestos, pasó aquí en Rosca y Casta. ¡Gracias!